A pesar del día de lluvia, re bien, agradecidos de toda la gente que se ha acercado. Vienen todos con turno, así que ha sido muy ágil. Por suerte está desarrollándose normalmente. ¿Cuánta gente se ha acercado a donar? Tenemos convocados a 80 personas con turno. Vamos más o menos, 40 creo, 40 y pico. Mitad de la mañana, vamos bien. Este interés de la gente viene también ligado al tema de la concientización, con respecto a la donación de médula ósea. Sí, sí, la verdad que la gente se va enterando. A veces hay casos que te tocan de cerca y otras veces salen los medios. El pedido este de médulas, la búsqueda de médula para algún paciente que está en estado crítico. Y la gente cuando pregunta, nuestra invitación es para esta colecta que hacemos todos los años en diciembre. Es mucha la gente que se ha acercado. Pero me imagino que también debe haber influido el tema de que la flexibilización de la pandemia ha hecho que la gente pierda un poco el miedo y se acerque un poco más. Sí, sí, de todos modos el año pasado en plena pandemia lo hicimos y vinieron 100 personas el año pasado. La gente para estas cosas, si observa que se hace con protocolo y con cuidados, la gente viene igual. No nos faltaron donantes en todo el año, ni aún en el peor momento de la pandemia. La donación es con turno y los requisitos son de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, estar sano y no haber tenido en el último año ni cirugías, ni tatuajes, ni ninguna intervención que sea invasiva al cuerpo.